Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como estáis bien, aquí tenemos la final del torneo de la Liga y como veis, primera jornada, 1-3 en octavos. Segunda ronda, 5-1, este partido lo jugó Pumus, eh, pro player. Tercer partido de lo jugué yo, 2-0 y vamos a jugar la gran final. Pumus ahora mismo no está, pero ahora va a venir para ver la final. Y como estáis bien aquí, voy a jugar con este equipazo, eh, no he comprado todavía ningún tot de la BBVA, salvo Diego Alves que me ha tocado, como veis, primer propietario, y Leo Messi que también me ha tocado. Como veis, 8 partidos ya, 15 goles con él. Increíble. Así que nada, antes de comentar el nuevo vídeo, recordad chicos que en la descripción tenéis mi página web de monedas, 8% descontrolizando el código Cacho. Y nada, vamos a jugar la final, a ver qué tal se nota. Bueno, oiga, vamos a ver el equipo con el que nos toca jugar. ¿Tú qué crees, Pumus, que vamos a ganar o no? Un sobrado. Hombre, madre mía, como me gane con este equipo. Coloto, If, Iturra, Ansaldi, Piaty, Uche, Aleix, Vidal, Xavi, Varane, MCD. La verdad que tiene mérito haber llegado a la final con este equipo, eh. Pues sí. Bueno, venga, vamos a ver qué tal se nota. Si no es la segunda parte, me das el mando. Ya sabes que aquí... Venga, vamos. Como nos dicen cojos, pues ponemos una pierna cada uno y ya no somos cojos. Ojo, Iturra, que nos hemos reído de él. Sí, pues. Vale, bien, Diego Albers. Ya viene a entrar el jugador. Venga, vamos. Mira, Messi. Cuidado mucho. Uy, el Handicap. Uy, el Handicap. Piaty. Uy, que para dónde, Diego Albers. Madre mía. Ya va de la pena el tors. Vamos, Messi, para Ronaldo. Ojo. Vamos, Messi. Vamos, Leo. Vamos, Leo. Una cera. Madre mía, si juega cacho, partidazo. Minuto fail. Bueno, 0-1. Bien, bien, Leo Messi. Buena combinación de estos dos monstruos y define perfecto. Venga, va. Me has hecho tiro calidad. Hombre. Te ha dejado seguir árbitro. Venga, me quieres pegar tú porque te vas a pegar a tu madre. Venga, dice Pumus que la pega de puta madre. ¿Con qué la vas a pegar? En Messi. Te quita la barrera y todo. ¿No te notas? No, no es que la quites. Ahora te la jodió. Ahora la jodió, hijo de puta. Bueno, venga. Pero métela. Ojo, Pumus. La falta. Ay, madre mía. Muy mal. Es que así la joden, ¿eh? Con eso. Vamos, Benzema. Me quedo solo. Claro que sí. Venga, ahí. Vamos, 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 vamos. Easy, eh. Muy easy. 0-2, minuto 20. La final pinta bien. Pinta bien de momento. Esto está... A punto, caramelo. Ay, qué desplice ha sido en el exterior. Y dices que me falla Benzema. Hombre, la verdad es que es Suárez. Es que no hay en el mercado. Es que en una de estas, tío, me marca uno y se mete en el partido. ¡Qué parado, Diego Alves! Es bueno, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Es bueno el Diego Alves. Tos. Tos. No sé si lo que digo. Tos. Venga, Ronaldo. Benzema para Messi. Lonzo. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Messi con el rabo fuera! A ver, chico. Tira el cable ya, te digo que estás en la mierda. ¡0-3! Vaya zapatazo de Messi. La verdad es que ha podido hacer algo más, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, bueno. Pero es la mierda. Es español, ¿eh? Real Sosobat, se llama. ¿Messi? ¡Uf! Iba para adentro esa. Es la mierda, ¿eh? Ojo al corner. ¿Matier? ¡Oh, gol! ¡No! ¡Puera madre mía, Nadia! Es la mierda, ¿eh? Ha rematado ahí. Eso sí que ha sido la rematada. Cuidado con Aleix Vidal. Aleix. Eh, no hazme ramos esto, tío. Y va a hacer un doble cuadrado, un triple cuadrado de esos para hacer el pase raso, ¿eh, guarro? Bueno, final de la primera parte. 0-3. Va a jugar Pum la segunda. Venga, vamos. Ahí está. Madre mía. Ahora me voy a dejar mal. Me meto cuatro en propia. No seas cabrón. Vas a cambiar la cámara, ¿no? Sí. Joder, tío. Ojo, Miranda. Uh, Miranda, me ha olvidado, ¿eh? Estaba controlado, ¿no? Sí. Ojo, Ronaldo. Ojo, Ronaldo. Pégala. Ojo, la que la acaba de liar Pumus. ¡Ay, qué pena! Se ha parado, tío. ¿Pero has visto lo que ha hecho? ¡Qué pena, tío! Con lo bien que lo habías hecho. Ojo, Madrid. Uff. Pero se ha quedado parado cuando he hecho el regate, ha hecho... Y luego ha tirado. ¡Qué pena, qué pena! Esa está muy mejor para Messi. Ojo, Messi. Uff. Iba adentro, ¿eh? ¡Hombre! Lo que pasa es que le falta un... Hoy... Ese plus de potencia. Bueno. Ojo. Le enzema para Ronaldo. Márcale uno, Pumus. Déjate la de filigrana. Pégala. Sí. ¡Ahí va! Que estaba el portero ahí. Ya, ya, ya. Pero lo sé. Un chef está haciendo el tonto ya. Dásela, dásela larga. A Messi, a Messi. Vamos, Messi. Haz el 4-0. ¡Uy, qué pata! ¡Ay, ay, ay! Eso era roja. Árbitro roja. Eso era roja, loco. No lo va a echar porque nunca ha echado a los porteros, pero eso era roja. ¡Moder! Esta sí es buena para pegarla, ¿eh? Sí, pero me llevamos a moverla más. Pero pégala rápido. Venga, Messi. Un mularo fuerte. ¡Uy! Uy, 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 uy. Qué poquito ha faltado, loco. Sí, sí, pero pensaba que estaba yendo fuerte. No, pero... Sí es según el movimiento del joystick. ¡Ah! Depende mucho. Yo les doy efecto. Vamos, Messi. Voy a hacer el cuarto pumus. ¡Karín! ¡Gol! Bueno, ya no se nos va yo, creo, ¿eh? No, no, no. Ni con el 3-0. ¡Ojo, eh! Aquí tenéis dos cojos goleando en la final. Y yo no he mercado porque me he hecho floritura. Claro. Si no, esto era un solistero. ¡Easy! Bueno, 0-4. Ahí está. ¡Se va a meter! ¡Ojo! ¡Diego Alves! ¡Ojo! ¡Ay, qué madre mía! ¡Madre mía! Está haciendo también con... Skill Walls compilation. Vamos, pégala. Pégala, pégala de ahí con Ronaldo. ¡Ronaldo! ¡Ay, qué cojo! ¡Una la azurda, tío! ¿Por qué hacen eso, tío? Joder, todas las finales es así, ¿eh? Ojalá, por la vez. ¡Ojo de Valves! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Olé! 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 ¡Messi de ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Esto va dedicado para todos los suscriptores de cacho. ¡Ja, ja, ja! ¡Golazo, golazo! ¡Skillers compilation! Mira, mira, mira. Me hago de tiro... ¡Ja, ja! Y casi hace el escorpión. ¡Sí, sí! ¡Se ha atropezado! ¡Pues 0,5, chavales! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, la han curado el Diego Alves! ¡Ay, por favor! ¡Pues mire! ¡Tenía la campeona en el burro de Varane! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Y final! ¡Campeones! ¡Déjalo, déjalo ahí que salga ahí la copita! Bueno, pues ya tenemos el torneo BBVA. La verdad que el rival ha sido fácil, ha sido fácil, ha sido fácil, ha tenido un equipo muy malillo, muy flojo. Y el tío era... ¡Sí, sí! ¡Lamantable! Y aquí nosotros, que no somos nada del otro mundo, ahí está. ¡0,5, campeones! Y ahora vamos a abrir el sobre. Ojalá, ojalá, ojalá toque algún top de la BBVA. Lo abro yo, eh. ¿Lo abres tú? ¡Hombre! Bueno, venga, lo va a abrir el pulmón. No solo he ayudado en esto para llegar hasta final, eh. No, no, lo he dicho, lo he dicho antes de empezar, que el de cuarto es la que juega tú, ahí está. 5-1, el de cuarto es 5-1. Sí, ya lo he dicho. No le conozco el Messi, por favor. Muy bueno Messi, sobre todo por el quinto gol, habéis visto que es buenísimo. Joder, ha hecho un escorpión ahí. Le ha metido la cabeza por el culo al otro. Y vamos a por el sobre, eh, chavales. Ahí estamos. Venga, pulmús. ¡Sácame un top! Yo lo miro, pero tú te giras. Venga, vamos. No mires, eh. ¡No mires! Ahí no mires. ¡Qué mierda, tío! Ni un azul. O sea... ¡Ay, Dios! ¡Qué lamentable! Joder, ganamos el torneo para esto. Pues nada, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. No, no descartes, eh. Que a mí me gusta guardarnos todos. No, ya, ya. Si te he guardado ese. Espero que dejéis vuestro like, que os suscribáis. Que os suscribáis en el canal de Pumbo, que lo tenéis en la descripción. Y nada, dos cojos ganando el torneo de la BWA. ¡Adiós! ¡Adiós! Si juega cacho, partidazo. Si juega plazo, ga bonito, cuatro macho. Esto es lo que pasa si enchufa los cascos. Si ves que aburre esto de YouTube. Deja el FIFA y promociona champús de Pantem Pro V. Cuando abras sobre es mejor no toques madera. Te tocó Cristiano, Ibra, Iba. Sobrao de monedas. Vamos a medias, pero yo no tengo suerte. Tengo skill de cinco estrellas. Cacho el FIFA es para siempre. Uno de los grandes del FIFA con el Blab. Deja tu like y suscripción porque merece la pena.